Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con María Casas, que muchos la conoceréis, de Audiofit, del equipo de Power Explosive o incluso del instituto ICSN creo que se llamaba. Y bueno, simplemente deciros que esta entrevista va enfocada a la mujer, concretamente a la nutrición en la mujer y mientras que en la primera parte hablábamos de aspectos generales, en la segunda sobre pérdida de grasa, en esta tercera vamos a hablar sobre las ganancias de masa muscular en la mujer. ¿Está justificado el miedo a no entrenar con pesas? ¿Es necesario que se coma poco? ¿Que se coma mucho? ¿Hasta qué porcentaje de grasa se puede llegar? ¿Qué porcentaje de grasa es adecuado? ¿Cómo afecta el ciclo menstrual? ¿Cuáles van a ser los cambios hormonales que pueden tener lugar en la mujer? Todo este tipo de preguntas nos las va a responder María de una forma muy correcta y explicándolas bastante bien en mi opinión. Deciros que como siempre comento es parte de una entrevista y que podéis acceder a la entrevista completa en audio como si fuera un programa de radio o ver un listado con todos los vídeos tanto en las etiquetas como en la descripción que hay debajo del vídeo. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Entonces, ¿qué son? ¿Los bollos? ¿La comida ultraprocesada? ¿La comida basura? Entonces, estas las explicaciones... ¿Qué está sucediendo? Es que es la feria aquí en mi pueblo ¿Qué está pasando? Se va a derrumbar su casa No lo esperaba, no lo esperaba Bueno, y ya hemos acabado de hablar un poco sobre la pérdida de grasa en mujeres Vamos a pasar ahora a hablar sobre las ganancias de masa muscular que también estamos viendo que son muy importantes es importante tener un buen nivel de masa muscular Esto no te va a hacer masculina pero aún así ya hemos visto como muchas mujeres tienen miedo Ya hemos hablado un poco sobre esto pero ¿quieres dar algún mensaje que le daría a las mujeres en general para que pierdan estos miedos? Es que miren en Instagram lo que sucede cuando ganas masa muscular y les enseñaría a las chicas que entrenan pesado y lo bien que están y dirían, vale, ¿cómo tengo que hacer para ponerme así? Tal cual O sea, es que las mujeres tendemos mucho a compararnos y a establecer objetivos de, ay, es que me gusta mucho cómo tiene el culo, cómo tiene las piernas y no sé qué y estamos súper obsesionadas con alcanzar determinados objetivos Entonces yo les enseñaría, oye, ¿os gusta esto? Pues es lo que vais a conseguir si entrenáis fuerza y si entrenáis pesado Quiero decir, que no vas a conseguir ponerte así como un hombre O sea, que sea algo visual, que sea algo que puedan ver, que sepan que si pasa esto, o sea, si hacen una cosa va a pasar eso ¿Sabes? O sea, que se van a poner así, tal cual Luego otra cosa que veo también y que aconsejo es que muchas mujeres ven que, aunque les enseñe así una foto de una chica con un cuerpazo ven y dicen, es que esa tiene los abdominales muy marcados está... a mí eso no me gusta pero en realidad es que para tener los abdominales marcados no es tan fácil como parece puedes tenerlos marcados pero también si estás, digamos, comiendo un poco más ya no los tienes marcados y no se te ve tan, digamos, con tanta definición es decir, se te va a ver con más masa muscular, curva y se te va a ver de una forma... a mí me gusta Hombre, claro, pero si es que también hay que tener en cuenta todo esto con cabeza quiero decir, que las redes sociales también idealizan muchísimo la imagen de las mujeres quiero decir, que de lo que ves en la imagen a lo que es la realidad hay un paso bastante grande, quiere decir, que tú ves los abdominales marcados pero igual en su día a día a esa chica no se le marcan tanto como en la fotografía, ¿sabes? es que es tal cual entonces que sepan que hay un paso o sea, o mujeres, es que esta está muy fuerte y se le marca mucho tal que luego no se le marca o sea, que luego tú la ves natural y a esa chica no se le marca que no está... Esa es otra cosa que digo siempre me dicen, es que a esta se le está marcando muchísimo y digo, claro, es que está apretando, poniéndose ahí la luz perfecta para que le haga sombra y además está con un filtro que le marca mucho más el contraste obviamente se le marcan algo los abdominales luego la ves en la playa y dices, vale, pues no es para tanto y que hay veces que se pintan se pintan, se busca la luz o sea, que hay un montonazo de truquis o sea, y se pintan a nivel de maquillaje o sea, que es tal cual o sea, que hay un montonazo de truquis que no somos conscientes o sea, que sí que sirve pues como para motivar pero que tengan en cuenta de que evidentemente también hay que establecer objetivos realistas y que por supuesto, cada persona va a desarrollar una musculatura determinada nunca vas a ser como esa o sea, igual tú nunca llegas a desarrollar esos abdominales ¿sabes? o eres una persona que tiende más a marcar yo que sé, el brazo que los abdominales o el glúteo, ¿sabes? entonces que tampoco se tienen que obsesionar simplemente pues, es decir que te vas a poner bien o sea, ¿cómo no te vas a poner? y ¿cómo te vas a poner? ¿sabes? en resumen en resumen, que te va a estilizar las curvas, digamos y que no te creas todo lo que ves en las fotos porque siempre estás intentando exagerarse porque de hecho una vez entras a lo mejor al principio muchas chicas las veo que dicen, no quiero abdominales, no sé qué luego empiezan a entrenar y cuando llevan ya un año y tienen abdominales dicen, pues quiero un poco más y al final sí acaban queriendo sí, sí, sí al principio, bueno, no se lo puedes decir porque no se lo creen pero luego, una vez ya metidas no hay vuelta atrás y que, ay, no me gusta el hombro no sé qué, no sé cuán ay, pues estoy súper obsesionada con el hombro y quiero más hombro o sea, es que ha pasado a todo el mundo sí, sí y de hecho a los hombres también nos pasa empiezas queriendo convertirte en Mario Casa o Cristiano Ronaldo luego te das cuenta de que ellos son unos flacos y quieres un poquito más así es siempre tal cual, tal cual bueno, y el siguiente punto sería ya que hemos hablado antes también sobre el porcentaje de grasa con el que ha adecuado acabar la definición, digamos o un porcentaje de grasa que fuese sostenible a la hora de empezar una fase de ganancia de masa muscular ¿con qué porcentaje empezaría? entre el 18 y el 20 sería lo óptimo nunca más del 23% es decir, si llegase a un 23% volvería a bajar el nivel de grasa antes de seguir ganando peso y músculo y grasa porque al final va a ganar de todo eso es vale igual que hemos dicho antes en cuanto a la pérdida de grasa ¿cuáles crees que serían los 3 o 4 puntos que consideras clave para ganar masa muscular en una mujer? primero que no tenga miedo a comer y segundo que sea consciente que aunque gane grasa va a ganar masa muscular y al final si lo hace bien y controla bien el volumen la pérdida de grasa que vayas a ganar va a ser mucho más eficiente cuanta más masa muscular gane es decir la masa muscular es tu aliada frente a todo entonces que no tenga miedo a comer y que aunque gane grasa que no se preocupe que eso se va a perder después y de una forma mucho más sencilla yo me centraría básicamente en eso vale y bueno también lo mismo que antes en cuanto al nivel de proteína grasa también es importante ¿no? bueno sobre todo el nivel de proteína diría yo el nivel de proteína sí pero no tiene que ser tan alto como en fase de definición aquí hablaríamos entre 1,7 2 gramos por kilogramo de peso peso evidentemente en función del nivel de la persona es decir los más novatos necesitan más proteína mientras que los que están ya más avanzadas pues necesitan menos entonces también habría que ver un poco en qué punto está la chica pero vamos que en principio entre 1,7 y 2 estamos vale y entrando otra vez igual que antes hablamos del déficit adecuado ¿cuál crees que sería un exceso de calorías adecuado en este caso? dependería porque a una mujer no puedo decir un 20% por encima ¿no? no puedes hacerle eso porque si gana mucho mucho peso se va a rayar infinito pero infinito entonces en una mujer hay que hacer déficit o sea déficit superávit muy 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 ligeros pero no porque sea peor para ella sino porque o sea no va a ser mejor para ella hacer déficit joder a ver si me centro no va a ser peor para ella que el superávit sea más pues espera vamos a volver otra vez claro que si hace un super lo explico yo que si hace un superávit más grande como el que se podría recomendar en un hombre no es que sea peor sino que se va a comer más la cabeza y al final no va a ser sostenible pero si hace un superávit más pequeño a lo mejor avanza un poco más lento pero va a ganar menos peso menos grasa y entonces no se va a comer la cabeza y va a mantenerlo ¿no? gracias vale y ¿quieres añadir algo más? no es que la práctica quería decir eso básicamente pero no he encontrado la forma de estructurarlo correctamente vale y ¿cambiaría este superávit a lo largo del mes o de la semana o lo mantendrías lineal? no lo mantendrías lineal en este caso no es tan importante tener en cuenta el ciclo claro en este caso al estar en exceso de calorías los problemas por ejemplo que veíamos antes en cuanto a que puedes tener antojos al estar en un exceso de calorías los va a paliar bastante mejor ¿no? quizás a nivel psicológico para combatir el síndrome premenstrual reduciría el aporte de carbohidratos almidonados y de cualquier tipo de alimento que pudiese aumentar la retención hídrica como fumados embutidos cualquier cosa que pueda aumentar los niveles de sal y también reducir los azúcares simplemente pero para que ya no se raye y diga es que estoy tremenda porque he ganado muchísimo peso pues que no con el peso deja el peso pero que hay que tener en cuenta que además en la mujer el peso va a fluctuar precisamente por el ciclo menstrual mucho más que en un hombre claro y que sobre todo a nivel premenstrual va a estar más hinchada porque retiene más entonces si además retiene más de lo que suele retener se va a rayar muchísimo entonces no va a hacer las cosas como debe y quizás para prevenir esto sí que haría esa reducción vale y antes hablábamos sobre la píldora anticonceptiva en este caso afectaría en algo o únicamente en lo mismo que hemos dicho antes que sería más lineal quizás más requerimiento de proteína y menos de grasa la proteína se quedaría un poquito más baja quizás en en 25 se subirían los carbohidratos y se reduciría la la grasa o sea quedaría en 25 25 50 25 proteínas 25 grasas y 50 carbohidratos vale y lo mismo que antes digamos en realidad que sería algo que te va a suponer un cambio en el caso de que en mitad del proceso empiece a tomar la píldora ¿no? eso es sí 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 y el cambio uno de los efectos secundarios de la píldora puede ser un aumento de la retención hídrica depende del tipo de píldora hay algunas píldoras que retienen más líquidos y hacen que ganes más peso si encima estás en volumen puede verse incrementado este efecto entonces también tener mucho cuidado claro que si hay en ese momento una una subida en el peso que no va a ser porque haya ganado grasa que va a ser probablemente porque haya ganado agua ¿no? eso es que no os rayéis en el caso de que os pase eso es que es muy complicado o sea yo teniendo conocimiento de causa me sigo rayando o sea te sigues sintiendo mal porque la cabeza te juega unas malas pasadas increíbles y sobre todo que a nivel fisiológico tus hormonas y neurotransmisores están como entonces entonces es muy difícil pensar con claridad entonces en este caso yo en mujeres considero que es muy importante tener a alguien que te esté llevando y preparando porque así obtienes una una respuesta objetiva no no te comes la cabeza y sabes que estás haciendo bien porque hay una persona desde fuera que lo está analizando todo con cabeza fría y sabe objetivamente lo que mejor te va a venir si esto pasa tanto en hombres como en mujeres yo creo que a nivel de mejoras físicas de la composición corporal sobre todo en el caso de que vaya a competir pero aún así considero siempre bastante importante el tema de tener un preparador aunque tú sepas de por sí llevarte la dieta llevarte el entrenamiento por el tema de que tengas una visión objetiva porque tú siempre vas a subir un poco de grasa madre mía me estoy poniendo gordo no estoy ganando nada de masa muscular pero el preparador te va a decir no no sigue subiendo y tú a lo mejor dirías no no voy a bajar que es que ya me he pasado y a lo mejor ha subido un kilo se te han dejado de marcar un poco los abdominales y ya está sí es como que te falta perspectiva y esa persona te la puede dar de una forma muy subjetiva y luego tú eres capaz de verlo en otro siempre pasa eso al final en todos los aspectos de la vida tú eres muy capaz de aconsejar a otro y cuando estás tú en la misma situación no haces lo mismo que le aconsejas sí sí es otro cantar estoy de acuerdo y bueno hablando ya un poquito sobre el entrenamiento a la hora de ganar masa muscular algunos consejos en cuanto a los ejercicios el volumen la intensidad igual es que yo considero que el entrenamiento las diferencias que hay entre definición y volumen apenas o sea es que no se diferencian apenas en algún momento puede que toleremos algo menos de trabajo en el caso de que estemos en definición por el déficit energético pero que tampoco es muy exagerado en mi opinión claro y más en mujeres porque toleran muy bien los volúmenes altos entonces en mujeres yo no haría mucha distinción pesado intenso y regulando las variables del entrenamiento y que sean serias y efectivas es decir no pesas rosa y haces 5 repeticiones eso es vale y ya hemos hablado también sobre en qué punto consideras adecuado y has dicho en verdad esta pregunta en verdad que era hasta qué punto seguís ya has dicho antes que en torno al 23% de grasa sería adecuado entonces pasamos a la última pregunta en cuanto a la ganancia de masa muscular en mujeres que sería qué problemas pueden tener lugar durante esta fase de hipertrofia igual que antes hablábamos sobre la amenorrea por ejemplo si puede haber algún problema que se origine por tener un exceso de grasa un exceso de masa muscular o sencillamente por el superávit calórico vale si hacemos volúmenes descontrolados lo que puede suceder es que ganemos más grasa de lo debido y esto genera un proceso que se llama resistencia anabólica que esto genera que no eres capaz de ganar tanta masa muscular como eras antes pero a la vez al ganar tanta grasa esta impide que sea más fácil de perder a posteriori en los procesos de definición es decir dificulta la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa después es una putada entonces por eso digo que es tan importante controlar el volumen la fase de volumen y la calidad de elementos y alimentos seleccionados vale pues creo que con esto queda bastante claro ya en relación a la ganancia de masa muscular pues hasta aquí llega esta tercera parte de la entrevista con María Casa en la que hemos hablado sobre la ganancia de masa muscular en la mujer y como hay que comer para ello y en la última parte vamos a hablar específicamente sobre cómo afecta el ciclo menstrual a la nutrición en la mujer nos va a explicar los procesos que se producen en el cuerpo de una mujer durante el ciclo menstrual y por qué puede ser útil por ejemplo subir o bajar la cantidad de hidratos de carbono o por ejemplo subir o bajar la cantidad de proteínas esto va a depender en gran medida de cada mujer pero nos va a dar unas pautas básicas y nos va a ayudar a decir si merece la pena hacer estos cambios o no simplemente deciros que si os gusta el vídeo os dejéis una manita arriba si no pues una manita abajo o me dejéis en los comentarios si os gusta o no explicándolo con palabras el por qué y todo que me gusta bastante más y que si no estáis suscritos al canal os suscribáis un saludo y a seguir creciendo ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Ok! Escucha cómo suena Vos imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha cómo suena Élmente se va a levantar Élmente se va a ir Élmente se va a levantar Y a ella Cómo suena